Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En las instalaciones del Centro de Convenciones El Cubo de Colsubsidio en la calle 53 con carrera 30 de la ciudad de Bogotá. Tendremos los últimos avances que se presentan en las diferentes áreas, tales como medicina interna, pediatría, ginecología, cirugía general, ortopedia, fisiatría y rehabilitación, cuidado intensivo, toxicología, medicina de emergencias, en general de otras especialidades médicas. Igualmente quiero mencionar que tendremos la cena para celebrar el segundo encuentro de médicos egresados. También haremos el reconocimiento y entrega de premios de excelencia de la medicina colombiana a algunos médicos destacados. En fin, es una gran oportunidad para enriquecer nuestros conocimientos científicos, para reencontrarnos. Recordemos que llevamos dos o tres años sin volvernos a ver entre nosotros debido a la pandemia que todos conocemos, que hemos vivido. Pero es esta también la gran oportunidad que tendremos para compartir algunas actividades sociales. Entonces, desde ya los invito a reservar en sus agendas este espacio del 23 al 25 de marzo del año 2023, para que asistamos a este magno evento académico y social Congreso XIX de AXMUN, Facultad de Medicina y Hospital Universitario Nacional de Colombia. Gracias por ver el video. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Salud Unal Contigo, un programa de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Mi nombre es Carolina Ariza y yo soy comunicadora de la Facultad de Medicina. Hoy nos acompaña Rosalba Bernal. Ella es enfermera, tiene experiencia en humanización en salud y además estuvo en el programa de Mamá Canguro. Rosalba, bienvenida y gracias por acompañarnos. Gracias, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por este espacio, por este espacio para poder compartir con ustedes desde la experiencia de vida de lo que es humanización. Cuando Carolina habla de que fui parte del programa Madre Canguro es porque trabajé en el Instituto Materno Infantil, que es la cuna de la sabiduría en la parte perinatal y tuve la bendición de poder compartir esta parte del nacimiento del programa Madre Canguro. Entonces, es una maravilla poder haber pertenecido a esta gran familia y a este programa tan maravilloso. Bueno, Rosalba, sin más preámbulo, te dejo a nuestros televidentes para que nos expliques. Bueno, muchísimas gracias. Pues soy Rosalba Bernal Prieto, soy enfermera de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud, tengo una especialización en gerencia y me considero líder en humanización porque he estado todo el tiempo haciendo de la humanización parte de mi vida desde que me formé con el Centro Camiliano desde el año 70 y 98, 85 más o menos, desde el año 85 que llegué al Instituto Materno Infantil y ahí empecé a hacer la formación del programa de humanización. Entonces, cuando estamos hablando de humanización, no podemos olvidar que tenemos que hablar de lo que significan los derechos humanos. Entonces, si nosotros olvidamos esta parte tan importante de lo que significan los derechos humanos, no tenemos ninguna base para reconocer a la otra persona un igual a nosotros. Recordemos en su artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derecho y dotados como están de razón y conciencia y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. ¿Qué significa esto? Que todos nosotros somos iguales independientemente del empaque que tengamos, de la posición que tengamos, de las oportunidades que hayamos tenido para desarrollarlas. Todos, todos, todos somos iguales, no nos pueden ver nada diferentes y si nosotros vemos a la otra persona como un espejo, yo me estoy viendo en la otra persona. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo yo me valoro? ¿Cómo yo me reconozco? ¿Qué pienso de mí misma? ¿Cómo me desarrollo dentro de este medio? Luego, nosotros, para hablar de humanización, tenemos que tener claramente definida qué significa la dignidad humana. La dignidad humana es un valor y un derecho innato, inviolable e intangible de cada uno de nosotros. Es un derecho fundamental y es un valor inherente al ser humano porque todos los seres humanos somos racionales y poseemos libertad y somos capaces de ser creativos. Esto, independiente de la condición de cada ser humano, de su escolaridad, del rol que esté desempeñando, si está enfermo, si está sano, si es blanco, si es negro, todos, todos los seres humanos debemos reconocer nuestra dignidad y de esa manera nosotros debemos reconocerla del otro. Pero es importante que nosotros nos valoremos dentro de este medio tan importante y cómo nosotros adoptamos el medio y nos adaptamos al medio porque nosotros somos creativos y poseemos la libertad de poder actuar. Con esto, ¿con esto qué queremos decir? ¿Qué significa el ser humano? El ser humano es la máxima criatura que existe sobre la Tierra porque tenemos la posibilidad de pensar, la posibilidad de crear y lo más importante es el libre adverterio. Yo tengo la libertad para vivir y para hacer y para transformar. Nosotros como seres humanos somos una fuente de energía amorosa siempre porque tenemos unos sentimientos que nos conectan, unos sentimientos que nos hacen vivir, unos sentimientos que nos hacen disfrutar de todo lo que tenemos y también que nos duela porque eso también hace parte de esa amorosidad. El ser humano es acción y emoción y sensibilidad porque esa parte que nos conecta es la que nos hace sentir, la que nos hace expresar la alegría, la que nos da la posibilidad de sonreír, de llorar, de adaptarnos, de agradecer, de ser felices. El ser humano es una semilla de amor, lo vamos a ver ahorita cuando hablemos de valores, la importancia que tiene que nosotros sepamos dar y recibir, de qué manera nosotros podemos expresar cada una de las formas de amar, de sentirnos, de agradecer, de la amistad. Y el ser humano es una fuente de valores, si nosotros no reconocemos los valores, más que reconocerlos es cómo nosotros los aplicamos y los vivimos, porque no puede ser que dentro de esta libertad, de qué manera nosotros vivimos cada uno de ellos. Vivimos cómo vivimos la vida, el amor, la amistad, la solidaridad, cómo nos hacemos hacia una comunidad. Somos unos seres holísticos porque somos integrales, todas nuestras dimensiones se ven desarrollar en la misma forma y en el mismo tiempo, y somos una red integradora de este sistema. Si nosotros nos damos cuenta de la diapositiva, al principio puede verse como un poco fuerte, ¿cierto? Porque es un ser humano casi que está enterrado, pero ¿qué significa? Nos da raíces para apegarnos, pero también estas raíces y este tallo florece y se da. Entonces esto tiene que ver también como con la vida y la muerte, ¿cierto? A veces tenemos que desaparecer para volvernos luminosos, pero antes de desaparecer, ¿cómo nosotros dejamos esta huella maravillosa en cada una de las personas que están alrededor de nosotros? Por eso somos una red integradora con el sistema, con el medio ambiente y con cada persona que nos está, se está rodeando de nosotros. Cuando hablamos de humanización, nosotros hablamos de una triada maravillosa que tiene en el centro el ser humano. Si el ser humano no está en el centro y es el líder, es la semilla de toda esta parte de la humanización, estamos hablando del trabajador de la salud y su familia cuando hablamos en el área de la salud. Estamos hablando también de la institución que la está formando y estamos hablando de la razón de ser de los trabajadores de la salud, que es el paciente y su familia. Esto lo volvemos como un ser humano que está en su rol de trabajador y la familia a la que pertenece. Entonces miren que no es el trabajador de la salud como un sustantivo, sino yo en ese rol que estoy en este momento. Cuando hablamos de una institución, estamos hablando de una organización con una misión, con una visión que está preocupada de atender lo mejor posible desde su hotelería hasta sus procesos a la persona enferma. Y cuando estamos hablando de una institución educativa, estamos hablando de todas las directrices de un campus universitario y estamos hablando de personas académicamente preparadas y de estudiantes que llegan a formar parte de esta organización para ser preparados y también del personal administrativo. Luego estamos hablando de seres humanos dentro de una organización con unos roles totalmente diferentes. Y no queda más que resaltar el ser humano que está en una condición de enfermedad y que llamamos paciente. ¿Por qué lo llamamos paciente? Porque le toca a veces aguantar y aguantar y sacar toda la paciencia de los procesos, del sistema, de la evolución de su enfermedad y a veces también de la soledad de su familia, que a veces ocurren en esta parte. Entonces, no olvidemos que dentro de la humanización esta triada es muy importante. Y en el centro tenemos la persona, el ser humano, que se exalta en esta parte de la humanización. Entonces, luego cuando hablamos de esta persona, es que el cuidado está centrado en la persona. Y alrededor de este cuidado, miren ustedes estos seis aspectos que son tan, tan importantes. Lo primero que nosotros tenemos acá es una tecnología blanda. Cuando hablamos de tecnología blanda, estamos hablando de todo lo que aporta el ser humano, desde su comunicación, de las habilidades para la vida, de ese trabajo en equipo, de ser asertivo, cómo yo me relaciono con la otra persona. Cómo esta tecnología blanda va siendo una parte muy importante del cuidado. Porque yo acá me identifico perfectamente con esa persona en condición de enfermedad. Puedo, tengo la posibilidad de sentirme en esa cama, pero si yo me lo permito para poder tener esa experiencia. La otra parte es un cuidado ético en donde tú entregas tu sabiduría, donde tú entregas toda esa parte técnica para la que te has preparado en el campo de la salud, como médico, enfermera, terapista. Cómo estamos entregando nosotros eso, cómo nos comunicamos, cómo hacemos un secreto, cómo hacemos una conexión con esa persona que está necesitando nuestro cuidado. Además, aquí estamos hablando de lo que son actitudes y valores. Entonces, ¿qué significa para mí el valor de la vida? ¿Qué significa para mí el amor? ¿Qué significa para mí la confidencialidad, la solidaridad, la empatía, la entrega? ¿De qué manera yo puedo con una persona que posiblemente no conozco? ¿Cierto? Porque eso es el paciente en ese momento, una persona que yo no conozco, pero que la vida me está dando la oportunidad clarita de poder hacer algo por ella y a través de ese servicio poderme preparar también para en algún momento yo poderme sentir también una persona enferma. Entonces, me va dando posibilidades o ver en esa persona enferma mi papá, mi mamá, mi pareja, mis hijos, mis tíos y de qué manera yo puedo dar lo mejor de mí. ¿De qué manera también yo tengo una comunicación clara con este ser que en ese momento me están necesitando? Pero a través de la comunicación, no solamente con la persona que está generando, que yo la cuide, sino con mi equipo de trabajo relacionado con un medio, con la familia, con el equipo, con esa persona que está enferma. ¿Cómo aplico esta comunicación clara? Cuando yo me regalo saber observar, no ver, porque uno ve sin una particularidad, pero cuando yo observo, yo te veo a ti sonriente, triste, carismático, angustiado y cuando yo te sé escuchar con atención, observándote, asintiendo, tocándote, respondiéndote, porque eso también uno tiene que saberlo hacer. Respondo en la medida que observo y escucho, ¿sí? Entonces, de esa manera yo me conecto contigo para poder entenderte y para poder, en conjunto de todas estas actitudes que estamos resolviendo acá, poder prestarte un servicio personalizado, amoroso, justo, que te pueda entender, que yo pueda hacer dentro de la organización una pieza clave de engranaje para que todo se pueda ir resolviendo. Y cómo también, siendo una persona con un pensamiento crítico, de qué manera yo puedo todo, no volverme simplemente un juzgador o simplemente estar como criticando, sino de qué manera con mi pensamiento crítico yo puedo evolucionar este cuidado, puedo hacer un servicio y un trabajo en equipo que me ayude a que este cuidado centrado en la persona sea cálido, sea seguro, sea oportuno, tenga todas las cualidades que se desarrollan dentro de las instituciones para que esta persona pueda tener una recuperación de su salud. Y si no se recupera, porque también nos tenemos que preparar para eso, sea un desenlace lo más amoroso y lo mejor posible que nosotros le podamos brindar y que esta persona también esté rodeada de su familia. Pero solamente si nosotros nos regalamos el tiempo de estar en el ahí, en el aquí y en el ahora para estar oportunamente sirviendo. Para todo esto, entonces, nosotros tenemos que hablar de valores. Hay muchas definiciones de valores y muchísimas personas que hablan de valores con una gran sabiduría. Yo traigo siempre el de Humberto Maturana, que me parece maravilloso porque él habla que todos los valores tienen que ver con lo social y por lo tanto se fundamentan en el amor. Y nos tenemos que educar en el amor. ¿Cómo se educa en el amor? Cuando tú escuchas, cuando te regalas observar, cuando tú mismo haces que esos valores surjan de tu ser, de la expresión de tu armonía, que tú los vivas. Y desde esa manera tú puedes también elaborarlos, sentirlos y casi que devolverlos. Y los valores se contagian. Cuando tú vives en un grupo, cuando tu familia fundamenta el amor, todo se vuelve candoroso. Yo no estoy hablando que no haya conflicto, claro, y bienvenido al conflicto. Pero ¿cómo se maneja el conflicto? Con diálogo, hablando, entendiendo, revisando, dialogando, reflexionando. Entonces, miren ustedes lo importante que acá, uno de los valores grandes es el amor. Pero el amor que tú te tengas, el amor que tú desarrollas, el amor que tú siempre estás dando y que tú lo estás como disparando todo el tiempo en el medio en el que tú estás. Esto sumado también al pensamiento crítico, ¿no? Porque no todo es amor y amor y yo me aguanto. No, sino también con esa parte del pensamiento crítico. Tenemos otra parte que es Miguel Ángel Cornejo. Él habla de los valores como las columnas de la humanidad. Entonces, habla de los valores del ser para el bien ser. Para tú, ¿cómo te regalas tú? ¿Cómo das? ¿Cómo vives? ¿Cómo estás pendiente? La verdad para el bien hacer. ¿Cómo tú realizas las cosas siempre con esta veracidad y con la verdad? La belleza para el bienestar, ¿sí? ¿Cómo todo alrededor tuyo es un bienestar? ¿Cómo todo se conjuga? ¿Cómo el cosmos se va alineando para que las cosas vayan fluyendo? Claro que existe esa belleza física, pero también esa belleza del ser humano, en la manera de expresarse, en su sonrisa, en sus cualidades, en esa empatía que genera. Y el bien, que es un valor que está en el bien tener todos. Debemos estar, digamos, tener para poder estar bien. ¿De qué manera poder tener lo justo para poder también estar bien? Y él habla que el cambio de la humanidad está en el ser. ¿Cómo tú? No podemos decir, no, es que esto tiene que cambiar cuando Rosalba cambie su mal genio. No, es como yo, yo. Cada uno de nosotros produce un cambio para que este medio sea lo mejor y para que cuando estas personas están dentro de una comunidad pueda sentirse ese impacto, porque lo están viviendo desde adentro, porque la humanización es una manera de ser. Es como yo me realizo. No es un eslogan, es un estilo de vida. Y cada día hay que ser mejor. Entonces, hay conceptos de humanización que son maravillosos. Este lo tiene el ICONTEC, pero lo retomó de lo que habla José Carlos Bermejo, que es del Centro Camiliano de España, y habla que humanizar es un acto ético que tiene que ver con los valores que conducen nuestra conducta en el ámbito de la salud. Y cuando estos valores nos llevan a diseñar políticas, programas, a realizar cuidados y velar por las relaciones asociadas con la dignidad, miren ustedes que la dignidad es un valor que es lo que exalta al ser humano, entonces estamos hablando de humanización. Esto lo está hablando el ICONTEC en el 2016, y es lo que está siempre ahí, lo que nos están dando para los procesos de acreditación. Entonces, es la dignidad. ¿Cómo yo veo al otro con esa maravilla de ser? Porque yo sé que yo soy un ser importante y el otro es mi espejo. Luego, yo no tengo por qué estar demeritando a la otra persona, deteriorando a la otra persona, ya sea física o desde los comentarios, no. Al contrario, tengo que estar exaltando a ese ser humano que desde la salud y si está enfermo desde el área de la hospitalización, si está enfermo está en una condición de enfermedad, pero si estamos en la academia, el estudiante tiene dignidad, el docente tiene dignidad, todos nosotros nos debemos ver a la misma altura, como unos seres humanos valiosos, únicos, insolumnos, hemos dicho que no tenemos ninguna disolución, sino al contrario, estamos todos ahí. Entonces, para terminar, tenemos que hablar que la humanización en salud está centrada en el ser humano con su dignidad completica y es un proceso de formación en donde se educa el ser para el hacer. Educamos el ser desde sus valores, desde su contexto de dignidad, desde esa parte maravillosa que cada uno tiene para un ser humanizado, cálido, empático, que yo pueda seguir respondiendo con la otra persona y pueda seguir compartiendo con la otra persona para que de ese compartir se genere comunidades sanas, armoniosas que nos permitan sanar. Y si no es así, que podamos hacer que esa persona que va a partir en su proceso de enfermedad y pueda terminar en la muerte, pueda terminar de una manera bien, una manera armoniosa, cálida, acompañada para ese desprendimiento. Entonces yo los invito de verdad a que empecemos a hacer la humanización desde nuestras propias vidas. Obviamente que esto es un proceso día a día porque cada que uno se compromete con que hoy voy a hacerlo mejor, parece que fuera como que el día que uno más se tropieza. Pero no importa, porque tenemos que seguir en cada momento reconociéndonos como los máximos seres que tiene sobre la Tierra para poder hacer las cosas cada vez mejor. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Gracias, Rosal. Quisiera preguntarte, hablas de la humanización en salud y nosotros como Facultad de Medicina, ahora trabajas acá con el área de bienestar universitario de la facultad. Quisiera que nos contaras un poquito por qué es importante desde la educación, desde que los chicos en cualquiera de nuestras cinco carreras esté presente ese servicio, la humanización y la exaltación del ser, de sus individualidades, de sus valores, de aportar desde ese amor, porque es importante esta cátedra. Bueno, gracias a Dios, la facultad desde hace muchísimos años ha venido exaltando la parte de la humanización, no solamente para los estudiantes, sino los administrativos y los docentes, y me parece que hemos avanzado muchísimo. Es muy, muy importante, porque desde la experiencia de los maestros que existen acá, ¿cómo pueden ser ellos en este momento unas personas fuente de inspiración para sus alumnos, de verdad? ¿Cómo desde el área de la salud nosotros nos estamos preparando para atender a personas en condición de enfermedad? Pero para eso, desde la academia nos tenemos que sensibilizar en reconocer la dignidad del ser humano, en llamarnos por el nombre, en reconocernos que tenemos una identidad, en reconocernos que pertenecemos a una comunidad, en reconocer que tenemos maestros que nos pueden enseñar a cómo tratar al otro y cómo tratarnos acá adentro, porque es la academia, se compone de los administrativos, que sin ellos esto sería un caos, de verdad. Sin las personas de apoyo, ellos son totalmente la parte central, nuestros docentes, la parte administrativa, que en este momento y en todos los momentos de la gestión de cada uno de los que ha pasado por acá se han preocupado porque cada día seamos mejor, seamos más cálidos, más comunicativos, tengamos más asertividad en entendernos. Ahoritica nuestros jóvenes están pasando por una situación supremamente difícil por la pandemia, entonces ya todo es más difícil, de pronto hay un poquito más de desaliento para hacer las cosas, al momento de ajustar las cargas como que se sienten un poquito atafagados, que hay mucha presión, pero nos toca como volver a alinear esta parte porque el sistema de salud exige que nosotros tengamos unas capacidades intelectuales, unas capacidades cognitivas, sensoriales, una manera de comunicarnos y eso genera esfuerzo. Entonces, dentro de la academia hay una preparación grande, maravillosa y tenemos que ajustar, pero es muy importante lo que se está realizando en este momento, que no solamente se está desarrollando la parte académica, sino la parte creativa, la parte lúdica, porque tengamos claro que el conocimiento se afianza con el movimiento, por eso se están generando programas, unos programas muy, muy importantes de artes, de baile, de toda la expresión artística, grupos de baile, orquesta, danza, canto, deportes, acá tenemos una cantidad, un abanico de posibilidades que nuestros estudiantes deben aprovechar, nuestros docentes y nuestros administrativos, porque creo que es la única facultad que está pensando unir toda su comunidad, aquí no hay diferencia, entonces me parece que debemos aprovechar todo esto y aprovechar que dentro de arte y cerebro el aprendizaje se da con el movimiento y lo tenemos para todo, entonces creo que es una maravilla lo que tenemos en este momento. Cuéntanos cómo podría una persona que está en el hospital con su familiar y muchos médicos se concentran mucho en el tener o en el hacer, pero se les olvida un poquito el ser y qué recomendaciones podríamos nosotros como pacientes o como cuidadores para tener una experiencia un poco más humana. Bueno, yo diría que si nosotros permitimos dentro de las instituciones que la familia esté cercana al paciente y podamos nosotros educar a ese cuidador, podemos que ellos conozcan exactamente y nos hagan parte de su recuperación. Hay todavía unos sitios que en el momento de la revista o en el momento que el doctor pasa sacan el familiar, ¿cierto? Porque como lo siente como un poquito estorboso, pero si nosotros logramos hacer una gran afinidad y una gran conexión con los familiares, les explicamos, les decimos, mire cómo está, los vamos preparando desde esa asertividad y desde esa conexión y desde esa contención, yo creo que podemos mantener un medio hospitalario un poco mejor, ¿sí? Un poco más amable. Sí, un poco más amable y si se da el momento de la despedida porque también nos tenemos que preparar que la muerte hace parte de la vida. Entonces, si todos estamos como en el mismo ámbito, yo creo que es un poco más fácil que nuestros familiares se vuelvan unos excelentes cuidadores, su familia esté ahí y nos reconozcan como una parte importante dentro de ese momento de enfermedad porque todos debemos llegar desde el corazón, desde el amor, desde saber que mañana yo puedo estar en esa cama, yo puedo ser la persona que ocupa esa cama y que en ese momento mi estudiante, puede ser el estudiante que yo no fui como tan querida como docente, esté ahí al pie mío, puede pasar porque la vida da vueltas, entonces creo que nos podemos poner y eso significa como la empatía, como pensar que mañana yo puedo ser ese otro. Y para las personas que nos están viendo, Rosalba, ¿qué consejos o tips les darías para que aplicaran todos estos valores, el amor, el respeto, la individualidad, también el ser crítico y amarse a uno, pero también reconociendo esas falencias que tenemos como seres humanos? Bueno, pues yo creería que esto, cuando uno dice que la humanización hace parte de la vida, cuando tú hablas de humanización, cuando tú hablas de calidez, cuando tú hablas de empatía y de pensamiento crítico, tú tienes que volverte parte de eso, porque se puede volver que la humanización se vuelva un eslogan, ¿cierto? Entonces uno dice, ay no, sea amable, pero yo no saludo, llego a un sitio y paso derecho a lo que necesito, o puedo ser luz de afuera y sombra de adentro, ¿cierto? Entonces este proceso de humanización es de crecimiento, que yo estoy en el aquí, en el ahora, que yo te respeto, que yo digo, a ver, si yo estoy hablando mañana, o si yo estoy señalando, tres dedos me señalan a mí, entonces tengo que estar pendiente del aquí, de la ahora, de cómo hacer las cosas, de ponernos planes pequeñitos, pero en cada momento ir avanzando, ¿sí? Porque somos semillas de amor, acordémonos, somos redes integradoras, y nadie va a cambiar el sistema de salud, absolutamente nadie, solamente lo cambiamos los que estamos dentro del sistema, y dentro de la academia tenemos una misión muy grande, y es dar lo máximo en toda esta parte humana de valores, de armonía, para que las personas que están cerca de nosotros copien de sus maestros lo mejor, y el pensamiento crítico nos ayuda a ser cada día mejores, recursivos, planeadores, y que valoremos todo lo que nosotros tenemos en cada momento. Muchísimas gracias, Rosalba, quisiera que nos, si tienen alguna pregunta nos la pueden dejar en el chat, vamos a hacer una segunda parte un poco con mayor profundidad para todos nuestros, para toda nuestra audiencia, les deseamos una feliz tarde y una feliz noche. Muchas gracias. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico, y colectivo de nación.